Para este lazo vamos a necesitar 2 tiras de 4 cm de ancho por 32 cm de largo Vamos a necesitar 3 tiras que van a ser nuestra base de 12.5 cm de largo por 4 cm de ancho Y para nuestro moñito base vamos a necesitar 6 pedacitos de vinil Y las medidas son de 7.5 cm x 3.5 cm de ancho Para este moñito vamos a necesitar 6 trocitos para un lado y 6 trocitos para el otro lado En total serían 12 rectángulos Voy a comenzar con la base de mi moñito Voy a tomar mis tiras y las voy a marcar por la mitad de esta manera Esta que es de listón pues la tendremos que marcar con el encendedor Voy a colocar mis tiras de esta manera Y al final vamos a amarrar Por último vamos a cortar los picos de nuestro moñito Y nos quedará de esta manera Esta va a ser nuestra base El siguiente paso es hacer el lazo a mora Vamos a doblar nuestra tira por la mitad Y aquí vamos a sujetar con un alfiler Hacemos lo mismo del otro lado Marcamos la mitad y sujetamos con el alfiler Voy a tomar mis dos puntas y las voy a unir Marcando por la mitad Marcando por la mitad Y aquí es donde voy a unir Puedes sujetar con un alfiler si tú lo prefieres Y vamos a llevar nuestro lazo Justo donde está nuestra marca de alfiler Ahí donde está nuestra marca Ahí vamos a colocar Quito el alfiler que está en la parte de atrás Y lo paso a la parte de enfrente Y aquí es donde voy a hilvanar De esta manera Hacemos lo mismo del otro lado Voy a tomar el lazo que hemos hecho Le voy a dar vuelta Y vamos a hacer exactamente Los mismos pliegues que hicimos En el lazo anterior Quitamos el alfiler Y vamos a cerrar Y vamos a cerrar nuestro monito Para que nos quede de esta manera Y voy a sujetar en la parte de atrás Antes de cortar el resto del hilo Voy a colocar la base de mi moño En la parte de aquí atrás Puedes colocarle unas gotas de silicón Frío o caliente Simplemente para asegurar su adherencia Voy a colocar mi moñito Y le vamos a dar un par de vueltas Y aquí en la parte de atrás Vamos a amarrar Para que nos quede de esta manera Ahora voy a ocupar mis tiritas de vinil Voy a tomar mi rectángulo Y vamos a doblar primero el lado derecho Vamos a doblar cinco de esta manera Ya que tenemos los cinco doblados Vamos a doblar uno completamente De esta manera Ya que lo tenemos así Voy a comenzar con uno de estos Y le voy a colocar una gotita de silicón En una esquina Y por aquí Voy a tomar mi triangulito El que doblamos completo Y lo voy a colocar La parte lisa De frente hacia mí Y aquí lo vamos a pegar Y vamos a bajar Este Voy a abrir Y vean que se forma Como una palomita Bueno Voy a llevar Ambos extremos Hacia la punta Esta creo que no era necesario Que la abriéramos Que la cerraramos Por completo De todas maneras La vamos a abrir Aplicamos silicón En las tres partes Y la parte que doblamos Va a ir De este lado Bajamos Voy a colocar silicón En la punta Voy a doblar Coloco silicón En los tres extremos Tomo otro pétalo Lo coloco De esta manera Y voy a bajar Esta esquina Coloco silicón Lo llevo Hacia la punta Exactamente En la punta Coloco silicón En estas tres puntitas Tomo el siguiente pétalo Y bajo El triangulito Colocamos silicón Otra vez Coloco el último Y vuelvo a bajar Y vuelvo a bajar Ya por último Voy a colocar Silicón Aquí en la punta Lo llevo a la punta Y coloco silicón En estas dos puntas Y simplemente Vamos a bajar Y al darle vuelta Así es como nos va a quedar Y aquí simplemente Vamos a hacer Estas pestañitas Hacia la parte Hacia la parte De atrás Así es como nos queda Y ya simplemente Esperamos A que esto seque Y de esta manera Es como nos queda El lado derecho Así se ve Por la parte De atrás Ahora para hacer El lado izquierdo Voy a doblar La pestañita Que está Del lado izquierdo Le colocamos Una gotita De silicón Y la vamos a doblar Formando Un triangulito Y vamos a hacer Nuestros seis Rectangulitos De esta manera Lo que voy a hacer Es voy a tomar Una Y le voy a colocar Silicón En esta esquina Y la vamos a doblar Y vamos a doblar Este extremo De esta manera Ya que lo tenemos así Voy a colocar Silicón En estas Tres puntas Y voy a tomar Un rectangulito De frente Y lo voy a colocar En esta esquina Nos tiene que quedar Recta Aquí en la parte De abajo Y esta La vamos a doblar Hacia abajo Coloco silicón En esta punta Llevo Mi cuadradito Que se ve aquí Hacia la punta Coloco Tres gotitas De silicón Tomo Un siguiente Rectángulo Y lo vamos a pegar En la esquina De esta manera Doblamos Nuestro rectángulo Colocamos Una gotita De silicón Doblamos Nuestro cuadradito Y aquí Colocamos Tres puntitos Tomamos Otro Y lo colocamos De esta manera Doblamos Y vamos a repetir El mismo paso Con los Que nos faltan Y vamos a repetir Para utilizar este lado Coloco Silicón Doblo Y le voy a colocar Silicón En esta punta Solo en estas Dos puntas Y ya que Este triangulito Aquí simplemente Va a bajar Presionamos Y esperamos A que seque Una vez seco Este será Nuestro resultado Noten Que las Pestañitas Nos quedan De esta manera Y nosotros Tenemos que darle Tantita vuelta Para que tenga Ese efecto Y de esta manera Es como nos quedan Ambas Partes Nota Que nos queda De la misma Manera Tanto De un lado Como del otro Ahora Lo siguiente Que haré Será Colocarle Un poco De silicón En esta parte Y los vamos A pegar Voy a utilizar Un trocito De listón Del mismo Listón Que hicimos De nuestra base Voy a sellar Las orillas Le vamos a colocar Un poco De silicón Y lo vamos A pegar Aquí en la parte De atrás De esta manera Una vez seco Voy a tomar La base De mi moñito Y lo que haré Será colocarle Silicón En esta parte Vuelvo a repetir Que puede ser El silicón De tu preferencia El que a ti Te funcione Mucho mejor Voy a tomar Mi base Y la vamos A pegar Justo En el centro Una vez seco Y bien pegado Así es como Nos va a lucir Ahora Ya simplemente Vamos a colocarle La pinza Aquí tengo Una tirita De 12 centímetros Que es la que vamos A ocupar Para el centro Y el centro Que le quieran Colocar Vamos a pegar Nuestra pinza En la parte De atrás Voy a tomar Mi tira De 12 centímetros Y la voy a hacer Rollito Y la vamos A cerrar De aproximadamente De un centímetro En el caso De que no tengas Listón De un centímetro Vamos a colocar Un poco De silicón El de tu preferencia Ya que lo pegamos De esta manera Le voy a colocar El centro Con silicón Extra fuerte Y vamos A presionar Muy bien Por aquí Tengo Dos moñitos Estos Me miden Aproximadamente 6.5 centímetros Y estos Los voy a pegar Para cubrir La parte de aquí Los voy a pegar Voy a cerrar Mis orejitas Y los vamos A pegar Aquí Y lo mismo Hacemos Del otro lado Y por último Pero no menos Importante Le voy A colocar Mi etiqueta Y pues bueno Hermosa lady Este es el resultado De nuestro lazo Keila Al estilo Creazor lady Mucho Mucho Más Elegante Y pues claro Ya puedes combinarlo Con los colores Que tú decidas Con los colores Que sean de tu preferencia Y agregarle Los detalles Que a ti más Te gusten Esto lleva Que dar a creatividad De cada uno De ustedes Y pues bueno Mi hermosa lady Si este video Te ha gustado Te ha fascinado Te invito A darle like A compartirlo Con tus amigos En tus redes sociales Y a suscribirte En mi canal No olvides Activar la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Más contenido Preciosos Como este Que Dios te bendiga Mi hermosa lady Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!